Estas imágenes fueron las que revelaron los verdaderos hechos de Omar Labruna, un choque en Avenida Las Condes a la altura del 19.700 durante el 18 de noviembre pasado, que habría sido protagonizado supuestamente por su mujer, pero donde se ve claramente al profesor bajándose del automóvil. Desde este momento, el imputado no hizo más que polémicas cuando se descubrió que además le había regalado camisetas del Club Popular a tres carabineros que días después fueron dados de baja. Polémicas y regalos que fueron rememorados durante la jornada de este martes, luego que el director técnico fuera formalizado por el Ministerio Público, por los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de documento, por no tener una licencia de conducir por las calles de nuestro país. Sin embargo, la justicia decidió la suspensión condicional del procedimiento, ordenando que el DT haga charlas a niños de la comuna de Lovar Nechea. Como comentaba Omar, se está cerrando un capítulo bastante doloroso para todos. Creo que una buena salida era una buena alternativa. Evidentemente que aquí lo que privilegió Omar fue su tranquilidad, la tranquilidad de su familia y principalmente la tranquilidad de la institución Colo-Colo. Aquí no se discutió si había o no había delito. Aquí lo único que se discutió fueron condiciones y esas condiciones se van a cumplir para obtener el sobreseguimiento definitivo de esta causa. El propio Omar Labruna dio declaraciones terminadas a la audiencia, manifestando que el final de este ciclo le servirá tanto a él como a su familia, los cuales también se han visto afectados por este proceso judicial. Yo nunca cometí ningún delito, que creo en mi inocencia, pero me parece que esta salida es lo más transparente, lo más válido y para mí ya terminar con este hecho y estar enfocado como lo estuve siempre en mi trabajo. Ya dije que no voy a tocar más el tema. Acá vine, me presenté como lo hice en todo momento, como un ciudadano, como en un país que ya llevo prácticamente tres años, que nunca tuve ningún inconveniente con nadie y que me voy a seguir manejando de la misma forma sin tener inconveniente. Caso que concluye con la cabeza del Club Popular en Libertad. Una verdadera pesadilla que cada día fue creciendo por la irresponsabilidad de Labruna, quien durante este martes, en la mañana, salió del centro de justicia sin mayor preocupación.